Me inspira al llegar a cambiar a México, me inspira el hecho de que podamos ser potencia mundial, me inspira el hecho de yo poder tener mi familia, de yo poder ser un padre orgulloso, de ser un padre ejemplar y pues enseñarle a México que podemos ser primer lugar en todo.